La historia de mis abuelos La historia de los niños y de los tuyos De nuestros padres y de nuestras propias vidas De alguna forma, es la historia de todos nosotros El 22 de junio de 1911, Billy cumplía 13 años Ese día iba a empezar a trabajar como aprendiz minero Al igual que había hecho la mayoría de los hombres de su ciudad a su misma edad Fitz miró a Ethel Estaba a punto de cometer una locura, pero no podía contenerse Bajo la cofia de doncella sumaban unos rizos rebeldes El conde le acarició el pelo Sabía que algún día se arrepentiría de aquello Grigori cargó a su madre muerta y corrió junto a su hermano Lev Que no dejaba de llorar Un anciano con el rostro surcado de arrugas y los ojos llorosos Los retuvo un momento Sois jóvenes No olvidéis nunca los crímenes que hoy ha cometido el zar Viaja al apasionante despertar del siglo XX Siente un mundo que se desmorona Experimenta la alegría, el odio y los sueños de unos hombres forjados en la esperanza Revélate contra las injusticias de un tiempo sin compasión Sé testigo del instante que decidió nuestro destino Vive el momento que lo cambió todo La caída de los gigantes La nueva novela de Ken Follett La nueva novela de Ken Follett llegó a bordo de un tren Como el que presenta la portada de La caída de los gigantes El escritor galés recibió en la vieja estación de Atocha Reconvertida en Museo del Ferrocarril El preciado cargamento Que presentó a los medios congregados A diferencia de sus anteriores obras Ambientadas en la Edad Media La caída de los gigantes es la primera novela De una trilogía que invita a los lectores A recorrer la historia del siglo XX Es la primera vez que un autor intenta contar La historia de la civilización occidental A lo largo de todo un siglo Es muy ambicioso Por otro lado, tengo 61 años Si voy a hacer algo ambicioso Este es un buen momento para empezar El autor de Los pilares de la Tierra Reconoció que esta aventura literaria Le exige ser mucho más cauteloso Ya que se trata de una época más documentada Y conocida que la Edad Media Aunque ha precisado que no es un libro de historia Sino una novela con trasfondo histórico La Primera Guerra Mundial La lucha por el voto femenino O la Revolución Rusa Son algunos de los asuntos Que aborda el escritor En la caída de los gigantes Si Zuha Suuh Suuh Si Suuh Vamos a estar